... ... ... ... Los micrófonos de Canal 13 están ahora ante la mesa directiva de la Asamblea de Representantes del Club Arérico Bocasun, que llamó a la conferencia de prensa. El señor Villavoy le va a exponer precisamente en esta conferencia de prensa los motivos de la ley. A los señores periodistas, hemos citado esta conferencia de prensa para dar un informe especial a los simpatizantes, asociados y representantes del Club Atlético Bocasun, en el cual vamos a dar lectura a dicho informe. Ante diversas manifestaciones efectuadas por Alberto J. Armando, a través de diversos medios de comunicación masiva, sosteniendo haber aclarado su situación ante la justicia en forma satisfactoria, informamos a los socios y simpatizantes de Bocasun, tales manifestaciones son inexactas, y que el estado procesal de las causas es el siguiente. Pausa número 10.654. Juzgado de instrucción a cargo del Dr. Irurcún, secretaría a cargo del Dr. Agramonte. Denuncia por apropiación indebida y administración fraudulenta. Se ha ordenado la instrucción del sumario. El 29 de mayo se han ratificado los denunciantes y agregado en el acto las pruebas correspondientes. Sumario secreto pendiente las medidas instructoras que ordena el juez. Armando aún no ha comparecido. Pausa número 6.971. Juzgado en lo penal económico número 1, a cargo del Dr. Salinas, secretaría al Dr. Pizarenco. Denuncia por balance falso. Se ha designado la audiencia del día 18 de junio próximo a las 15 horas, para la ratificación de los denunciantes y acompañamiento de pruebas. Sumario secreto pendiente de la medida que posteriormente ordena el juez. Armando aún no ha comparecido. Pausa número 29.796. Juzgado de instrucción a cargo del Dr. Álvarez Prado. Secretaría a cargo de la Dra. Vanga Máster. Denuncia por apropiación indebida y administración fraudulenta. En carácter imputado artículo 236, segundo parte, Armando ha prestado declaración. Con posterioridad el juez ha ordenado diversas diligencias de pruebas que se hagan en trámites de realización. Denuncia de Miguel Sapino. Por retención indebida y administración fraudulenta. Juzgado del Dr. Nemesio González, secretario del Dr. Jerome. El denunciante ha ratificado su denuncia y ha agregado las pruebas haciéndose simultáneamente parte querellante. El juez ha remitido las actuaciones a la causa número 29.796 para acumular por entender que existe conexidad entre las mismas. Se halla pendiente de resolución al respeto, Armando aún no ha comparecido. Denuncia de Orestes Cipriano Pereira. Por defraudación y administración fraudulenta. Jugado del Dr. Gadego, secretario del Dr. Muller. Pendiente de ratificación. Y señalada audiencia para el 30 de mayo a las 14 horas. Armando aún no ha comparecido. Martín. Islandí Cipriano. представляo decisión. Primero thoughts.